el vídeo de hoy será muy especial porque no se acompaña mi amigo bartolito hola amigo cross blogs estoy muy feliz de estar en tu canal con todos tus suscriptores no olviden que la segunda parte de este vídeo estará en su canal en la descripción de este vídeo encontrarán el enlace a su canal y también en el comentario fijado así que vayan y dejen un comentario diciendo que vienen de parte de cross blogs ahora sí comencemos bartolito diles a todos de qué trataré este vídeo 7 transformers reales captados en cámara todos hemos soñado alguna vez con ver a nuestros héroes del cine en la vida real personajes como batman el hombre araña y hasta los autos transformers como óptimos prime número 7 en el año 2014 un sujeto de nacionalidad estadounidense subió un vídeo a su canal de youtube en donde asegura haber grabado lo que parece ser un transformers real mientras caminaba junto a sus amigos por la ciudad en el vídeo se puede apreciar claramente como de la nada aquel auto rojo que está estacionado se convierte en un robot gigante y huye del lugar con dirección a la autopista perciéndolos de vista número 6 el siguiente vídeo fue grabado en españa por el año 2011 el dueño de la grabación declaró que se encontraba haciendo un paseo por el parque cuando de la nada el automóvil rojo comienza a transformarse y evidentemente se trató de un transformers número 5 en esta ocasión un sujeto caminaba tranquilamente cerca de un río grabando el paisaje cuando del cielo la cámara logra registrar la siguiente extraña criatura parecida a un robot que vuela hasta un poste de electricidad una vez que el vídeo fue subido a internet la gente piensa en la posibilidad que tanto autobots como decepticons existen en la vida real número 4 este vídeo fue subido a youtube por el año 2009 lo que explica su mala calidad en este se puede ver increíblemente la silueta de un robot lo que hizo pensar a mucha gente en la posibilidad de que los transformers existen en la vida real todo esto sucedió en japón mientras una reportera y su compañero camarógrafo hacían una nota periodística el transformers aparece por tan solo unos segundos entre los letreros para luego desaparecer número 3 recientemente un vídeo se haría viral porque al parecer una patrulla estadounidense grabó a un transformers mientras viajaban por la autopista como se puede ver en la grabación entregada por los agentes el automóvil de adelante comienza a darse una vuelta y para su sorpresa termina convirtiéndose en un robot frente a ellos los agentes sueltan unas palabras muy sorprendidos por el increíble avistamiento número 2 el siguiente vídeo es increíble ya que el autor de la grabación asegura haber capturado a un pequeño transformers que volaba cerca de su jardín el vídeo que data del año 2007 muestra aparentemente al pequeño transformers convertido en forma de insecto y tras acercarle la cámara éste reacciona de una forma muy violenta hasta el punto de llegar a romper la cámara número 1 en el puesto número 1 al parecer se logró grabar el cadáver de un auto transformers que posiblemente habría sido objeto de estudios de instalaciones secretas por parte de los eeuu el vídeo fue publicado en el año 2015 y en este podemos ver a un trabajador que logra captar el preciso momento en que un camión está trasladando lo que a simple vista es el cuerpo de un auto transformers y hasta aquí el vídeo de hoy comentan cuál de estos hechos te parecieron los más extraños y paranormales recuerda que puedes darle like y suscribirte nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!